El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que hay gasolina suficiente en el país, por lo que llamó a la ciudadanía a actuar con prudencia, con serenidad y sin caer en pánico. El presidente estadounidense Donald Trump abandonó de manera abrupta el encuentro con los dirigentes demócratas en el Congreso, luego de que estos volvieran a rechazar su demanda de 5.700 millones de dólares para construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos. Petróleos Mexicanos reiteró que el suministro de combustible en los estados afectados está garantizado, ya que las terminales de almacenamiento y despacho cuentan con suficiente inventario. La Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó a la UNESCO recomendaciones para preservar los valores esenciales de los siete lugares que son patrimonio de la humanidad y que están en la ruta del Tren Maya. El vicepresidente del Real Betis Balompié, Lorenzo Serra Ferrer, se encuentra en México para cerrar el fichaje del mediocampista ofensivo Diego Lainez, quien milita en las Águilas de la América. La película Roma, del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, fue nominada a siete premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, entre ellos Mejor Película y Mejor Director. La exposición Hitchcock, más allá del suspenso, ampliará su periodo de exhibición hasta el domingo 3 de marzo en la Galería de la Cineteca Nacional. Notimex. Comunicación global.